Oh, gloria de los espíritus, oh, fúbilo de los caras, en zumbos de dolores, bienvenido de la llana. César, la horrible noche, la libertad sublime, derramada la aurora de su impensible luz, la unidad, entre enteras, que entra de cada esquina. Que entre cadenas. Ya, siga, siga. Entre cadenas, yo le mando ese a los aves de memoria. ¿Qué onda? ¿No te lo traes? ¿Qué onda? Cadena. Entre cadenas, yo le compréndo las palabras del que nos dio en la comunidad. Ah, en ti es otra vez. Háganlo.